... Última parte del Moto Time de hoy para repasar, para continuar repasando lo que ocurría en San Agustín en ese muy bonito escenario que disfrutábamos ayer vamos a repasar lo que ocurría en la categoría MX2A donde el líder fue Joaquín Poli de San Genaro Sí, Joaquín que está peleando el campeonato argentino por la punta, se está preparando para la carrera de Río Cuarto que va a ser de Citziba en esta etapa final del campeonato que ya quedan pocas carreras, así que se vino a preparar aquí estuvo entrenando 10 sábado en Río Cuarto y acá estamos viendo una muy buena largada de Alejandro Caracostanti que ha vuelto de Estados Unidos hace muy poco así que después, José Luis Giraldo en tercera posición, el riojano que está volviendo a andar muy rápido Jonathan Frankud de Entre Ríos, que está en mi escuela de motocross justo haciendo entrenamiento y vemos el que va segundo en la clase B, que es Alejandro Notario de la Rioja la verdad que es un espectáculo muy lindo la verdad que es yo diría que está siendo el plato fuerte de la categoría porque el nivel de la MX1 ha bajado mucho todos los problemas que todo el mundo conoce no han sido de buen agrado para la carrera entonces para la parte deportiva así que creo que ha sido el plato fuerte esta MX2 antes de repasar las posiciones comentaste un par de veces el tema del polvo en suspensión ¿qué aporta? ¿o qué resta en realidad cuando hay tanto polvo en suspensión como en este circuito? resta mucho la visión resta que no se ven esto es un deporte que hay que improvisar constantemente porque las motos van rompiendo el terreno de un lado a otro y al haber polvo no te deja ver entonces lo que tiende a ser un piloto es a soltar el acelerador y hasta no tener una buena visión entonces eso es muy problemático y peligroso a la vez vamos a repasar las posiciones de la MX2A primero decíamos Joaquín Poli de San Genaro segundo José Luis Giraldo de La Rioja tercero Alejandro Caraconstanti de Villa Carlos Paz el piloto que acaba de volver hace poquito de Estados Unidos como contaba el chino Rubén Montoro de Despeñadero fue cuarto Alejandro Notario fue quinto el piloto de La Rioja la sexta ubicación para Emiliano Godoy de Hernando séptimo David Grillo de Río Cuarto octavo el alumno del chino Jonathan Francú de Entre Ríos noveno para Jonathan Talley de Ballesteros décimo Matías de Enguidard de General Cabrera décimo primero Marcelo Sechín de Río Tercero una lástima que que no esté corriendo hoy en día Rubén Montoro del campeonato nacional porque está bajando su nivel de a poco y eso no es bueno para lo que sigue el deporte sería importante que trate de correr las carreras nacionales que quedan o tratar de correr las más cercanas para volver a repetir el nivel que él tenía y manejar como él estaba manejando ahí veíamos la moto número 199 la del líder de la MX2A la de Joaquín Poli ha cambiado su moto estamos viendo que está haciendo con una Honda hasta hace dos carreras corre con una Yamaha del equipo oficial Yamaha y hoy en día corre con el equipo oficial Honda y bueno todo el mundo atribuía que era el cambio de moto yo pienso que es personal y no se debe a su bajón el cambio de moto por el contrario creo que la moto roja es bastante superior a la azul en ciertos aspectos sobre todo para lo que es el campeonato nacional otra vez la cámara on board para que ustedes puedan sentir la adrenalina que vivían los pilotos ayer en el circuito de San Agustín ahí vemos que Montoro está recibiendo el embate del riojano a full sobre todo en las últimas vueltas que el socio fatiga juega un papel preponderante en estas ocasiones pegadita a esta MX2A vamos a repasar también lo que ocurría en la jornada de domingo con la MX1A y MX1B ahí vemos la batalla también entre Francú y Grillo que duró hasta la última vuelta ahí está el ganador de la MX2A Joaquín Poli y ahora sí entonces nos metemos a repasar todo lo que nos dejaba la MX1A y B los abrazos previos para tomar fuerza y arrancar entonces con la competencia en la MX1A Norberto de Bernardi la moto número 100 fue la que se quedó con el primer lugar el piloto de no tuvo una buena partida Alejandro Roca partió mal Norberto pero su superioridad conductiva es abrumadora con respecto a los otros participantes y vemos que han corrido pibes como cara constante que está haciendo sus primeras armas en 450 y Loyola que es un piloto experimentado de muchos años está manejando bastante bien así que muy satisfactorio esa parte y en la clase B realmente hay que mejorar muchos aspectos sobre todo el aspecto deportivo el aspecto deportivo hubo un par de desclasificaciones en las primeras mangas y pilotos reconocidos que no están en un alto nivel entonces eso no es muy bueno completamos entonces las posiciones de la MX1A Norberto de Bernardi decíamos en el primer lugar segundo Alejandro Caraconstanti tercero Franco Marioni de Alcira Gigena cuarto lugar para el otro piloto que nombraba el Chino Freites Marcos Loyola de Córdoba Capital y quinto fue Joaquín Poli el piloto de San Genaro en esta categoría si una lástima que Marcos Loyola tuvo una caída en la primera manga si no hubiera andado un poco mejor creo que la segunda manga Marcos no tuvo una buena partida y eso lo perjudicó bastante vamos a situarnos también en la MX1B donde el líder de la competencia de ayer en San Agustín fue Lucas San Martino el piloto de Río Cuarto con la moto número 46 si tuve una lucha con Matías Escudero bastante cerrada y después Renato Restelli lo vimos peleando con Walsinki Walsinki no estaba en un buen fin de semana había estado muy descompuesto noche anterior así que no son excusas pero son carreras hay que entrenarse mucho hay que sacrificarse y la parte física es muy muy importante bueno esto es algo que siempre remarcas también lo que es la preparación física para correr en el motocross por ahí uno escucha y dice pero yo tengo personal training que me entrené 6 horas seguidas pero una cosa es un entrenamiento y una cosa es un entrenamiento específico para el motociclismo este deporte no es muy difundido no es muy conocido y la gente que sabe mucho de la parte de preparación física no hay gente totalmente adecuada y con tantos conocimientos entonces es un problema bueno algún día en el programa vamos a plantear esto y vamos a traer algún especialista en la materia realmente sería algo impresionante porque para andar uno rápido en moto hay que hacer muchos ejercicios de coordinación coordinar hasta hay veces que hay que coordinar 5 o 6 veces lo que es una persona normal hay que hacer 5 o 6 movimientos coordinados juntos entonces requiere más allá del estado físico en general necesito mucho ejercicio de coordinación y de coordinación que son importantísimos vamos a tomar este compromiso de traer un preparador físico especialista en motocross sería algo fantástico ¿no? sí lo vamos a hacer prometo que lo vamos a hacer aquí en nuestro programa mientras vemos otra vez la cámara on board repasamos las posiciones de la MX1B Lucas San Martino el primer lugar Matías Escudero en la segunda ubicación tercero fue Marcos Miskowski de Córdoba el cuarto lugar para Leonardo Walsinski también de Córdoba quinto Fernando Palmieri de Hernando y en la sexta ubicación Renato Restelli de Córdoba Capital las posiciones entonces en la categoría MX1B Chino ya en la parte final del programa agradecerte una vez más que hayas venido a compartir con nosotros este Mototime es un gusto tenerte como siempre y bueno ya el compromiso está tomado para que nos sigas acompañando cada vez que puedas sabemos que tu actividad por ahí no te deja muchos tiempos libres pero cuando puedas por acá te esperamos Chino gracias de verdad bueno el agradecimiento es mío un saludo grande para todos y nos vamos a estar viendo en Río Cuarto que es la próxima fecha del campeonato argentino el fin de semana que viene es la sexta fecha del campeonato y el lunes que viene me tomo el compromiso de estar con ustedes espero tener un buen fin de semana he ganado todas las mangas en lo que va el campeonato y eso va a ser que realmente trate de ganar y no ganar sino divertirme pasarla bien y disfrutar de lo que estoy haciendo realmente así que eso es fantástico para mí así que el lunes vamos a estar con todas las imágenes de Río Cuarto seguro que van a mandar un equipo interesante y eso va a servir de mucho para lo que se ve lo que es la diferencia entre un campeonato nacional y el campeonato provincial gracias Chino gracias a ustedes una vez más el agradecimiento para el Chino Freitas un capo que nos estuvo acompañando en el programa de hoy el lunes que viene vamos a estar repasando lo que va a ocurrir en Río Cuarto con una nueva fecha del campeonato nacional de motocross hoy dedicamos todo al provincial el lunes que viene será momento entonces del campeonato nacional recuerden mototimescva arroba hotmail.com y si no pueden encontrarnos también en Facebook mototimescva allí pueden ustedes decir lo que quieran publicar en nuestro muro hacernos las preguntas que les interesen que desde aquí iremos respondiendo nos vemos el lunes que viene que anden bien chao la mañana musica Gracias por ver el video.